¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Green Hill! ¿Dónde quedamos? Pues habéis visto que nos hemos quedado aquí con el mapa en las manos sin saber a ciencia cierta. ¿Esto se puede utilizar o cómo es este asunto? ¿Se puede utilizar el... vale, se puede acercar ¿Y esto qué es? Fabricación, nada. Es una pena que no se pueda marcar las cosas, pero bueno. Vale, ya empezó a llover. Está amaneciendo. ¿Qué tenemos aquí? No tenemos nada. Y tenemos pues... que buscar los ingredientes para hacer la famosa ayahuasca, ¿vale? Entonces, he visto este cuando piqué la planta de la molinera, nunca me acuerdo. Vi esto y los objetos necesarios es una hoguera pequeña, así que vamos a fabricar la hoguera pequeña. No, aquí no es. A ver... A ver, no... Juego... Vale, aquí, ok. Y vamos a ir añadiendo... Vale, nos faltan tres, así que yo creo que estás de aquí. Vale, es que tengo, ¿qué tengo? ¡Sanguijuelas! ¡Ay! ¿Qué, qué, qué, qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay! Fuera. Vale. Vale. Ok, este es el apartado en el que tenemos que, con la lupa, pues vemos cada... Así comprobamos las heridas y dónde tenemos que... ¿Veis? Y ahora mismo no tengo nada porque ya se me acabó la alerta de la lupa que me indica abajo. Vale. Entonces... Esto. Ok. Creo que nos haría falta una todavía. Ah, no, ya las tenemos. Vale. Pero claro, tengo para crearla, pero no la voy a crear todavía porque no tengo los ingredientes. Hacen falta dos ingredientes. Nos lo decía dónde... Vale. Los pasos, vale. Nos hace falta los ingredientes e introducirlos. La vanisteriopsis capi. Es de los árboles más gruesos de la selva. Vale. Ok. Ya sabemos que están los árboles. Esta. Y la otra... Realmente hay que introducir... Psicotria viridis. Hojas y frutos rojos del arbusto. Vale. Son como plantas. Ok. ¿Qué es esto? Abración. Tretamiento conocido. Arrancar del cuerpo, vale. ¿Qué tal estoy? Caray. Tengo que espabilarme, eh. Vamos a ir comiendo un poquito de esto. Antes de que se estropeen. ¿Esto qué será? Vamos a comerlo. Vale. Intoxicación alimentaria. Vale. Había que averiguarlo de alguna manera. A ver. Vale. Ok. ¿Qué es eso? Araña, no. No. Caca, caca, caca. Aunque esté en una trampa. Está viva, no. Gracias. Ese ruido es de peligro. No cometas la estupidez. Ah. Una iguana. Vale. Vamos a ver si vemos las plantas esas. Vale. Vale. ¿Qué es? Comeremos una, a ver. Cordura. Proteínas. Nos quita cordura, pero... Nos hace vomitar como desgraciadas, en serio. Vale. ¿Qué nos hace falta? Agua. Agua. Necesito agua. Pero claro, como beba agua, en el sitio asqueroso ese de los lagos... No hay agua aquí, ¿verdad? El problema es que eso tiene una pinta impresionante de que me voy a... Me voy a llenar de parásitos que no... Buah. Pero también es verdad que tengo estas setas, así que... Voy a... Ir a tomar agua. Estoy perdiendo salud. Voy a ir a tomar agua, en serio. ¿Esto para qué servirá? De pronto se pueden cocinar. También pierden el rollo chungo si las cocino, así que... Voy a beber agua. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Veis esa renacuaja asquerosa? Ah, madre mía. Eso es una araña, así que... En serio, que... ¡Qué asco! Como superviviente. No me queda de otra. No me queda de otra. Lógicamente... Lógicamente esto me va a servir. Ya, hijo, ya. Vamos a ver. Vale, si os fijáis. Vamos a ver. Vale, si os fijáis. Necesitaría hacer otra hoguera, en serio, para poder... Cocinar la carne y comer algo. Eso y empezará. Así que eso es lo que voy a hacer. El problema es que no tengo nidos. Ese es el lío. Pero yo supongo que se podrá hacer con otra cosa, ¿no? Yo qué sé. Pero es que... Si bebes de esto, vas a... ¡Hola, muerte! ¿Qué tal? Qué hijos de su madre. Cómo te ponen ahí todo colorines. Bueno, es que lógicamente en la naturaleza se sabe que cuanto más colorido, peor es. Así que... Caray, voy a morir así, en serio. No me lo puedo creer. Puff... Vale. Ok, está lloviendo. De pronto... De pronto, en aquel agujerito, a lo mejor se emposa agua, ¿vale? O hay algún tarro por aquí que sirva, yo qué sé. Voy a ir a comprobar el arroyo aquel. Que parece una especie de manantial. Hola, señor Iguana, ¿qué tal? ¿Qué es esto? ¡Uy! No, gracias. Yes. Es que los gusanos ahora mismo... ¿Para qué servirían los gusanos? En serio, no sé. No quiero dormirme, en serio. Como me duerme en el piso, estoy muerta. Esto. De pronto, esta agua no es mala, ¿verdad? A ver... No es insalubre... Pero... O sea, no es la mejor... Vale, ya no... No es agua potable, pero bueno... Es preferible. Esto... No, larva no. Zeta, comer. Esta... Comer. Esta, comer. Vale. Está... Se está yendo a saco la energía, así que me tengo que ir a la aldea. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Déjame ver. Estoy aquí. Vale. No me quiero dormir en el bosque. Prefiero ser yo quien duerma. Por voluntad propia. Caray, 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 caray. No me quiero dormir, no me quiero dormir. ¿Dónde está la tarántula? Cuidado con la tarántula. Uy... En serio, qué asco. Voy a dormir, en serio. Aunque me baje la salud, que no debería. Tampoco estoy mal. Tengo que revisar los nutrientes que me faltan. Dijo, estoy muy食べ. Ya, hijo, ya. Esto encima se echa a perder. Vamos a botar esto. vamos a comernos esto en vista de que se están echando a perder estas no que es esta, esta también, esta se echó a perder vale, estas larvas me quitan esto que era intoxicación o como es el asunto, no me acuerdo me dan, pero yo lo menos que necesito ahora es andar de vomitadero otra vez, en serio así que vamos a ir a buscar las dichiosas, dichiosas plantas con nuestra visión nocturna natural, por supuesto como no puede ser de otra manera, a saber por donde estoy andando ya hemos llegado a la aldea, entonces vamos a tirar esto por aquí y vamos a construir una cama vale, entonces así no libro creo que las camas ah, vale vale, se podrá aquí no, aquí no se puede y aquí ah, genial, aquí sí, vale ok ¿qué es esto? aquí habrán de esas aquí están uno de los dos ingredientes, señores y estas vale yo creo que con una vale, ¿no? y esto nos animamos a ver carbohidratos y energía vale, estupendísimo ok pues nada ya nos falta exclusivamente la planta las flores estas vale, ya tenemos lo que vendría siendo la del la del árbol esto vale esta va a ser vale vale es esta, es esta, es esta tengo ganas de hacer una fogata cuando pille algún tipo de animal vale vamos a crear las brasas y así veis como se crean que esto fue de las cosas que nos dijeron en el tutorial vamos aquí al fuego perdón es en crear aquí crear vamos que se crea con una rama pequeña y una rama grande vemos taladro fabricamos vale y desde aquí botón derecho usamos lo que no tengo mucho creo que de pronto no me va a funcionar porque está lloviendo eso si no lo tengo muy claro vale vale ok pues si vale ya tenemos nuestra hoguera entonces se supone que hay que añadir para hacer la ayahuasca así que vamos allá a ver que tal se supone que nos va a hacer recordar todo lo que nos pasó chiquillo 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 ¿Qué te parece? Vale ¡Vuala! ¡Hala! Esta guapisimo Miah 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 Our first contact is always Difficul They're extremely weary I-I don't remember anything You were calling to me I ran out of the tent and They have to Civilization Is killing And we don't even realize it Miah Miah It would have been better If I just died Back then Oh Ucruini ha ido a seguir y a seguir sobre toda la generación de sus antiguos que se han desimitado, hasta que se han recibido un regalo de la lluvia. Y yo? No sé, yo les aseguré de que las nuestras buenas intenciones. Solo me... No sé, yo les aseguro. No sé, yo les aseguro, yo les aseguro. Nos abrieron como sus propias. Ellos incluso... Ellos incluso compartieron su secreto con nosotros. Dios mío... ¿Qué hemos hecho? No sé, yo les aseguro. ¿Qué es eso? Oof. Adiós. 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 Jake. Por favor. No puedo vivir sin ti. ¿Mía? ¿Es realmente tú? ¿Qué ha sucedido? ¿Estás seguro? Gracias a Dios que estás vivo. ¿Yo? Estoy seguro. Ah, confía en mi. Confía en mi. Cuéntame, ¿qué ha sucedido con ti? Estaba perdiendo lo intentando contarte con ti. Estaba esperando que podías decir eso. Me llamaste en el medio de la noche, y... Me fui a buscar a ti, y... Todo lo que me recuerda es... ...cantar y... ...cantar? Espera... ¿Tú murió? Eso no suena bien. Ok, ok. Hazlo fácil. Corre. ¿Sabes dónde estás? Yo... No tengo idea. ¿Puedes darme alguna idea sobre tus cuáles? Un marco, o algo... Eh... He encontrado un mapa. Es... ...cantarado, pero... ...hay un marco en la zona. Uh... Lambda 2. No sé qué es. ¿Tú? No, no creo que así. ¿Puedes llegar ahí? No, no... ...cantarás. ¿Tú... ...más? ¿Mía? ¿Verdad? Te rompiste. Sin... Oh, esperanza. ¿Mía? ¡Mía! ¡Mía! ¡Oh, d*****! La batería está muerta. Vale, espera que se cargue la batería de la radio Ok Esa roca el chaval la atravesó Este lugar, la ayahuasca, lo que he mostrado Estoy de acuerdo conmigo, esa batería Durante el día, ok Comprueba la ubicación del andando Espera que se cargue la batería de la radio Vale Intoxicación alimentaria, vale Ya sabemos que esta no la tenemos que comer, ¿verdad? Mata parásitos ¿Cuál es esta, la azul? Es bueno saberlo, la azul también mata parásitos Bueno, compañeros, vamos a dejarlo por aquí Aunque de pronto vamos a encontrar la última hoja de pal Mira que nos falta, ¿vale? Para poder Esta palmera, ¿es palmera? ¿Esto nos serviría? Venga No Hoja de palmera Vale Y vamos a probar a ver si podemos guardar Lecho de hojas Vale Tampoco necesitamos mucho Se supone que ahora grabó Por lo menos eso debería Así que yo espero que sí, ¿vale? Porque entonces es tener que volver a hacer esto Es toda esta movida Pues es como que no Aparte de que no siempre Te encuentras las mismas cosas en los mismos lugares Porque por ejemplo El tutorial Creo que lo hice dos veces Y eran cosas diferentes Y supongo que aquí pasaría lo mismo Si no sería súper aburrido Pero si es todo previsible Así que vamos a dejarlo por aquí, compañeros Ya hemos hecho lo de la ayahuasca Has vomitado cuatro veces Has recodido dos kilómetros Y has dormido dos días Impresionante Y eso O sea, la salvada que me pegué Después de tomar el consomé de parásitos Ese del río Pues mira, tiene su mérito Y ha vomitado cuatro veces Poquito es, hija Poquito es Pues nada Vamos a dejarlo por aquí Y vamos a intentar Por cierto Vamos a ver Qué es lo que está el mapa Vale La Madre mía Que esto me va a costar La piedra por donde entró el chiquillo Que es el mismo sitio Donde está el manantial Bueno, manantial El recoveco ese donde bebía agua Está hacia aquí Por lo que no es hacia allí Tendría que Lo más seguro Si no tengo sentido de la orientación Es prácticamente seguir el río Vale Eso es lo que voy a hacer Voy a seguir el río No hay pérdida Tarde o temprano Voy a dar con el sitio Porque No me fío yo De mi sentido magnífico de la orientación Bueno, amigos Espero que os haya gustado el video Dale, dale, suscríbete Suscríbete al canal Y ya nos vemos Vale, gracias